1ª Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Tal y como nos enseña la Escritura, estamos en la serie sobre la santificación, tal y como nos enseña la Escritura, Dios no solamente nos justifica al llamarnos a la salvación e imputarnos la justicia que Cristo ganó para su pueblo al morir en la cruz en nuestro lugar, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también a la hora de llamarnos y de forma única nos justifica, también nos santifica. Mientras que la justificación, hemos dicho, que solamente se opera una sola vez cuando Dios nos llama y nos justifica en Cristo, la santificación nos dura toda la vida. Empieza cuando nos llama, pero no acaba hasta que nos vamos al reino de los cielos. Esto supone que a todos aquellos a quienes Dios llama a la salvación, los pone en el camino de santidad. Santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Esto supone que andar de acuerdo a la voluntad de Dios me debe llevar a ser coherente con su palabra, porque esa va a ser la evidencia de que realmente he sido salvo. Por sus frutos los conoceréis. Andar en el camino de santidad es la evidencia de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que el Espíritu Santo ha obrado en mi corazón, del nuevo nacimiento. La santidad es la evidencia del nuevo nacimiento. Dios hace esta obra a través de ciertos medios que Él ha establecido para que el creyente pueda crecer en santidad. La justificación es así y la hace Dios por su soberana voluntad. La santificación la hacemos cada uno de nosotros. Dios nos pone para que trabajemos en el camino de santidad. Esto implica que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos hacer uso de estos medios que Dios ha instituido y lo tenemos que hacer de una manera responsable. Es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, somos motivados a cumplir con aquello que Dios pone delante de nosotros. Esto es vital si queremos crecer. Es vital si queremos ser útiles al reino de Cristo. Es vital si queremos evitarnos muchos problemas. Como ya hemos estado viendo, estos medios son divididos en dos categorías generales. Los medios públicos de gracia y los medios privados de gracia. Los medios públicos se encuentran en el contexto de la iglesia. Y esto ocurre cuando formo parte de mi iglesia local. No de la iglesia universal. Algunos dicen, bueno, yo soy creyente de la iglesia universal. Bla, 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 bla. La Escritura nos obliga a ser miembros de una iglesia local. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, puedo andar en el camino de santidad cuando me integro en una iglesia local. Cuando asisto fielmente a las reuniones oficiales a las que soy convocado. Cuando nos sometemos a la supervisión pastoral. Cuando nos involucramos en sus actividades. Cuando tenemos un mismo sentir con el resto de la iglesia en la que el Señor me ha puesto. Cuando participo de sus cargas y cuando también asumo las responsabilidades que conlleva ser miembro de una iglesia. Todo esto contribuye a mi santidad personal. Pero también tenemos los medios privados. Hemos visto en los últimos sermones la importancia del estudio de las Escrituras. Hemos visto la importancia de la oración privada. Y hoy vamos a ver el tercer medio privado de gracia que nos ofrece la Escritura. Y que tiene que ver con la meditación. Así que hoy vamos a ver dos puntos dentro de este tema. El primero es la meditación. Es decir, mi deber de apartar tiempo a solas para Dios cada día. Y en segundo lugar vamos a ver la disciplina. Que es necesaria para mantener un compromiso con Cristo en este caso. Es necesaria en todas las áreas de la vida si queremos prosperar en algo. Pero en este caso concreto es mucho más necesaria porque estamos hablando de nuestra alma. Así que vamos a ver en primer lugar la meditación. Si observáis bien, todos estos medios privados son muy privados. Es algo mío. Es algo a solas. Es lo que tiene que ver con mi comunión con Cristo. Solamente tomando de Cristo, tomando de su palabra, meditando en su palabra, orando de acuerdo a su palabra. Ahora es como, me estoy instruyendo. Estoy siendo edificado. Así que es algo muy privado. Ahora bien, a la hora de apartar el tiempo para cumplir con este deber, debemos saber también cuál es el plan de estudios que vamos a llevar a cabo para que este deber lo hagamos correctamente. No ir sin ton ni son. Cuando vamos a hacer algo tenemos que tener un plan y una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Cuál es el plan que voy a seguir? Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida también. Cuando queremos desplazarnos de un lugar a otro, tengo que ver si tengo vehículo o no vehículo. Si tengo que ir en autobús. Si tengo que ir en tren. Me planifico antes de llegar a un sitio. Cuando hay que hacer la comida, las mamás generalmente, que son quienes la hacen, pues se tienen que planificar. Si no han ido al supermercado y no han comprado nada, pues hoy no comemos. Hay que planificar qué es exactamente todo lo que va a formar parte de esa acción. Cuando estamos estudiando, sea cual sea lo que estemos estudiando, hay un plan de estudios. Tenemos que saber qué es lo que estamos estudiando. Hacia dónde vamos. Cuáles son las distintas categorías de información que vamos a necesitar aprender. Y esto es lo que tenemos también en las Escrituras, de acuerdo a cuál es mi responsabilidad delante de Cristo a la hora de guardar un tiempo cada día para Él. Y el plan de estudios es muy sencillo. Meditar, leer, orar. Meditar, leer, orar. Quizás los dos primeros puedan cambiarse. Leer, meditar, orar. Pero el último no. Orar siempre tiene que estar en último lugar. Y luego diremos por qué. Así que lo primero que podemos establecer es meditar. El asunto es que no podemos pasar por alto nuestro tiempo íntimo con Cristo. diario. No podemos pasarlo por alto. No podemos dejar de atender la enseñanza que cada día del Señor se imparte desde el púlpito. No podemos dejarla en el olvido. Mucho me temo que, a pesar de que el pastor o el predicador le cuesta un extraordinario trabajo preparar el alimento para que toda la congregación se alimente en el día del Señor, resulta que es bastante efímera. Porque solo dura el tiempo en el que el pastor o el predicador está predicando. Cuando ha acabado de predicar, aquello se ha ido y ya nadie se acuerda de lo que estamos hablando. Este es un mal general en todas las iglesias. Por eso tenemos que combatir la disposición natural de nuestro corazón para impedir que esto ocurra. Aunque se exponen grandes verdades, es uno de los temas más olvidados, la predicación. Pero precisamente la predicación es la que durante la semana es la que durante la semana deberíamos estar meditando y profundizando con más intensidad. Porque Dios nos habla directamente a través de la predicación de su palabra. Este es un momento excepcional. De hecho, la predicación es el punto culminante del culto de adoración. Un culto de adoración no es alabar a Dios y cantar 17 himnos y 48 coritos. Los coritos, por cierto, son para los niños, pero como vivimos en una época infantil, se ha introducido en la iglesia y ya todo el mundo canta coritos y los repite como mantras hasta el aburrimiento superlativo. Esto no es lo que enseña la escritura. Ahora es el momento máximo de la adoración cuando nos disponemos a sentarnos, a abrir nuestros oídos y nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, teniendo este peso tan importante en la adoración y luego lo que esto supone para la vida, deberíamos prestar más que atención para lo que escuchamos. Por eso, encontramos en el libro del profeta Jeremías una afirmación bastante contundente. Jeremías dice, en el capítulo 3, versículo 15, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Nuestros pastores nos tienen que dar argumentos sólidos y consistentes y lógicos para que podamos entender las escrituras. Necesitamos conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que andar, qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar, cómo debe ser moldeada nuestra conciencia de acuerdo a las escrituras. Todo esto nos lo vuelcan nuestros pastores. Si asumimos que tenemos un pastor conforme al corazón de Dios, en este sentido, hay un deber delante de Dios al que tenemos que someternos. Porque cada día del Señor somos enseñados con rigor y con precisión. de manera que una de nuestras más altas responsabilidades diarias es meditar sobre la predicación del domingo. ¿Qué es lo que he aprendido el domingo? Para eso me tengo que hacer notas o si tengo buena memoria, no es problema, pero tengo que meditar. Meditar viene de rumiar y rumiar es lo que hacen los herbívoros que después de comer guardan todo el alimento y después lo vuelven a sacar para seguir comiendo el alimento que previamente han ingerido. Esto es meditar, rumiar, volver a sacar otra vez todo lo que el Señor me ha aportado en su día. Esto supone que en nuestro tiempo a solas con el Señor nuestra primera ocupación debe ser la meditación. ¿Qué es lo que he aprendido cuando la palabra de Dios ha sido expuesta? ¿Qué es lo que he aprendido y luego cómo eso se aplica a mi condición particular? Porque si solamente es lo que he aprendido y ahí se me queda, estamos hablando de un conocimiento intelectual. No me sirve para nada. De bastante me sirve saber cuántos cráteres hay en la Luna. ¿En qué afecta eso a mi vida cotidiana, a mi relación con los demás y al entorno donde me muevo? ¿En qué afecta? Que me sepa todos los cráteres que hay en la Luna. ¿Y si hay vida en Marte o cómo fue el imperio egipcio antiguo? En mi vida diaria no me sirve de nada. Entonces hay que tener cuidado con cómo escuchamos. La segunda indicación a la que nos lleva nuestro plan de estudios es la lectura de las Escrituras. Tengo que leer las Escrituras. ¿Veis que cada día del Señor nosotros no solamente leemos el texto sobre el que vamos a basar nuestra exposición, sino también traemos lecturas adicionales. Cuando estudiamos algún texto del Nuevo Testamento siempre la conectamos con algún texto del Antiguo. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento siempre lo conectamos con algún texto del Nuevo porque la Escritura es una unidad. Los apóstoles se esforzaron enormemente en abrirnos las Escrituras y lo que hicieron es explicarnos el Antiguo Testamento porque Dios sigue siendo el mismo, el del Antiguo y el del Nuevo. Es el mismo Dios y su palabra no cambia y sus propósitos no cambia y sus promesas tampoco. Puedo alterar, como decía antes, la primera y la segunda. Es decir, puedo empezar leyendo las Escrituras y estudiándolas y luego meditar. Si quiero meditar sobre algún texto en concreto de las Escrituras que me llame especialmente la atención o que me sirva para un asunto concreto que tengo que resolver. Pero tengo que seguir la secuencia. O medito y leo las Escrituras y medito sobre lo que acabo de leer en las Escrituras y luego después viene la oración. Es así como puedo mantener una coherencia entre lo que mi mente recibe y lo que luego voy a poder exponer en oración porque no me voy a presentar delante de Dios con mi oración simplemente con la lista de la compra para decirle todo lo que me hace falta. Pero si nuestra principal necesidad es la del corazón. Por eso tenemos que meditar en las Escrituras para saber qué es lo que Dios demanda de mí, cómo debo corregir mi corazón, mi conducta, mi conciencia. Este era un mandato para el Rey de Israel pero también nos alcanza a nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 19 se le dice al Rey que tendrá la ley consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Por lo tanto había una intencionalidad en que el Rey para dar ejemplo debía tener una copia del libro de la ley y leerla todos los días. Todos los días. El Salmo 119 todo el día es ella mi meditación. Todos los días tenemos que recordar cuáles son las leyes y los principios del reino al que pertenecemos. No podemos pasar por alto esta responsabilidad que nos afecta directamente para nuestra salud espiritual y para nuestro crecimiento. Acordaos de lo que ocurrió con Daniel que se le prohibió orar tres veces al día y no cejó en su empeño. Es decir, siguió orando tres veces al día porque sabía que su salud espiritual dependía de eso. Nosotros ahora introduciéndonos en este aspecto de la meditación no podemos pasar ningún día sin estar en comunión con Cristo sin introducirnos en las Escrituras sin meditar en su palabra. Ningún día debería pasar sin que llevásemos a cabo este deber. Por otra parte también debemos aprovechar ese tiempo para aprender textos de memoria. Muchos de vosotros habéis llegado a la fe cuando ya no erais niños sino que el Señor os ha llamado siendo ya adultos. Pues es una responsabilidad que cae también sobre los adultos el aprender textos de memoria de las Escrituras. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches dice el salmista me enseña mi conciencia ¿y cómo te va a enseñar tu conciencia si no sabes ningún texto de las Escrituras? Porque es cuando estás en una situación desvelada cuando empiezas a meditar sobre los asuntos de tu vida y empiezan a venir textos que te ayudan para alentarte para edificarte o para corregirte pero entonces empiezas a volcar textos que has aprendido previamente en las Escrituras tenemos que memorizar textos de las Escrituras al recordar estos textos bíblicos podemos traer a nuestro corazón alimento y aliento para reconfortarnos para que nos guíe y para que nos fortalezca fijaos lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo primero de su libro versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito hay una intencionalidad una vez más una vez más medita 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 entonces si tenemos tantos textos en las Escrituras que nos hablan acerca de meditar cuál es la razón por la que el cristiano de hoy esto lo tiene vamos se le ha ido completamente algunos piensan que esto de la meditación es algo de la filosofía oriental el yoga y todo esto piensan que es todo eso que te pones ahí sentado como los indios con los dedos para arriba y repitiendo hasta el aburrimiento alguna frase otros piensan que esto es para los monjes de la edad media que eso sí que lo tenían que hacer claro porque en fin algo tenían que hacer en la edad media ya que no había medios de comunicación ni televisión ni nada de esto pero fijaos aquí que Josué que era el máximo mandatario de Israel recibió la orden de meditar sobre la ley de Dios de día y de noche y luego los salmos son extensos para infundirnos este deber sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche este el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará tenemos bastante argumentación para llevarnos de una manera bien motivada a meditar en la ley de Dios el objetivo es que tanto la ley como los principios que se derivan de ella sean los que modelen nuestra conciencia y que actúen sobre nuestra conducta esto es así porque es evidente que si somos hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios no como los paganos como hijos de Dios ¿qué hacen los paganos? ¿cuántas veces meditan al día los paganos? ¿ninguna? bueno sí quizá mediten en sus cosas en cómo hacer más mal y en eso sí que la mente no hay que enseñarla va disparada pero como en los cristianos esto es un deber tenemos que asentar bien este deber en nuestras conciencias meditar en las escrituras es considerar su enseñanza para aplicarla a situaciones concretas de nuestra vida y esto requiere disciplina estamos en esta situación a causa de la caída la caída fue el principio de todos los males el problema que tenemos es que desarrollamos patrones de conducta que nos llevan a la desidia a la comodidad al desinterés y por supuesto al descuido estos son los patrones de conducta que ya vienen integrados en nuestros genes de forma natural si nosotros no somos disciplinados vamos a acabar haciendo todo esto para romper con esta situación hace falta disciplina de hecho si una persona quiere triunfar en cualquier deporte y no ha entrenado sino que se ha dedicado a vivir su vida contemplativa le va a costar un enorme esfuerzo volver a entrenar volver a adquirir ciertas habilidades para cumplir con su propósito como se desarrolla un hábito sedentario si alguien tiene que volver a correr o hacer cualquier tipo de ejercicio se va a requerir mucha disciplina para erradicar ese mal hábito y desarrollar un buen hábito porque aquí no estamos hablando de quedarnos sin hacer nada estamos hablando de que tenemos que quitar lo malo y poner en su lugar lo bueno antes servíamos a la injusticia ahora tenemos que servir a la justicia tenemos que poner una cosa sobre la otra de la misma manera nuestros hábitos de desobediencia a Dios por ser lo que somos una raza caída se han ido desarrollando a lo largo de los años y no pueden quitarse de en medio con facilidad si no hay disciplina la disciplina se nutre de la enseñanza por eso necesito exponerme cada día del Señor a su palabra por eso necesito estudiar su palabra por eso necesito orar de acuerdo a su palabra necesito nutrirme de argumentos que confirmen el camino por el que debo andar esto nos debe llevar entonces a establecer un compromiso fiel con aquello que sabemos que tenemos que hacer porque ahora no estamos en ignorancia tenemos la enseñanza clarísima de orar sin cesar tenemos la enseñanza clarísima de escudriñar las escrituras tenemos la enseñanza clarísima de meditar en las escrituras y el Señor nos daba ejemplo porque el mismo todos los días se levantaba temprano para orar y el mismo dedicaba mucho tiempo para exponer las escrituras y que aquellos oyentes recibiesen el mensaje de primera mano así que la parte más importante de este proceso es la aplicación de las escrituras a mi situación particular el propósito de meditar en las escrituras es ver cómo esa enseñanza se me aplica qué tiene que ver conmigo qué me está diciendo aquí también interviene en muchos casos la providencia nada de lo que ocurre en nuestra vida es por casualidad eso todos los creyentes lo sabemos pero es que necesitamos irlo confirmando a cada momento nada de lo que ocurre en nuestra vida es por casualidad hay una intencionalidad divina que actúa a través de la providencia de hechos que se nos escapan a nosotros pero continuamente están fluyendo en el mundo Dios usa su providencia para ponernos a prueba es así lo que hizo con el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto para ponerlos a prueba Dios usa su providencia para hacer consistente nuestra fe para que en medio de la prueba la fe se consolide y pueda asumir los retos del mundo en el que vivimos o también Dios usa su providencia para traer un juicio y corregir severamente nuestra conducta también para eso usa su providencia por tendencia natural somos llevados a no querer pensar en lo que nos pasa y de hecho nos pasan muchas cosas y rápidamente las desconectamos mira que casualidad mira que casualidad o simplemente ni siquiera nos da tiempo a decir mira que casualidad es que nos pasan grandes cosas y hacemos por un borrado siguiente capítulo pero deberíamos considerar lo que nos pasa el mundo en el que vivimos y el entorno en el que nos movemos un creyente fiel medita en como la providencia le está tratando porque tiene que escuchar a la providencia tiene que escuchar a la providencia debe analizar si esa es una situación concreta porque él es un negligente porque es un inconstante porque falta a su deber o porque es una prueba tiene que estar atento a la providencia porque nada pasa sin el consentimiento de Dios el propósito de que ocurran cosas es para reflexionar sobre nuestra vida y finalmente que lleguemos al arrepentimiento así actúa la providencia para que finalmente lleguemos al arrepentimiento pero si todo lo que ocurre lo pasamos por alto y no le damos importancia esto va a traer dos consecuencias la primera la semana pasada nos lo recordaba Sorin los juicios irán en aumento porque Dios al que ama disciplina así que los juicios tú no haces caso para ti la providencia la entiendes a nivel mental a nivel intelectual pero cuando te pasan a ti las cosas no le das la menor importancia entonces los juicios siguen en aumento tranquilo si eres hijo de Dios los juicios irán en aumento en segundo lugar si Dios habla por medio de su providencia y no se le escucha ni se conecta su palabra con situaciones particulares entonces llega la duda de si esa persona es salva porque nada parece que le afecte así que aquí tenemos una señal importante que cada uno debe analizar esto es así porque tenemos una tendencia natural a ser cómodos y dejarnos llevar por los deseos de manera que tener que comprometernos a realizar deberes específicos nos resulta muy incómodo muy incómodo es el problema que tiene el deber al igual que ocurre con el arrepentimiento que nos tenemos que arrepentir de pecados concretos y precisos los tenemos que definir debemos ponerle su nombre al pecado para así arrepentirnos de ese pecado también en este campo no tenemos que contraer compromisos generalizados sino compromisos específicos ¿cuál es un compromiso específico? mi deber de apartar cada día un tiempo para el señor para que pueda meditar leer las escrituras y orar ese es un compromiso específico algo genérico señor perdona mis pecados estupendo un pecado específico señor perdona mi pecado de ira de soberbia de orgullo de egoísmo pero tengo que definir qué pecado porque si no cómo me voy a arrepentir del pecado si no sé de qué pecado hablo pues igual en cuanto al deber ¿cuál es mi deber principal? apartar cada día un tiempo para dedicárselo a mi comunión con Cristo y en ese tiempo tengo tres cosas que hacer meditar leer las escrituras y orar tiempo específico cada día con Cristo aparte de esto tengo que suplicar al señor que me ayude a aplicar su palabra a mis situaciones particulares y ver cómo me afecta y qué conductas actitudes motivaciones y decisiones tengo que corregir para eso me ayuda la escritura la palabra de Dios es luz que alumbra los ojos alumbra el camino si todo esto lo paso por alto porque me convenzo de que como soy creyente estoy exento de todas estas cosas porque ya el señor me llamó hace 527 años y claro como ya el señor me llamó y la salvación no se pierde ¿para qué voy a hacer nada más? o sea si alguien piensa esto es que está caminando al infierno literalmente por eso Santiago dice en el capítulo 1 versículo 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos es decir si solamente somos oidores bueno yo vengo el domingo a la casa del señor me siento el sermón entero lo escucho ya está hasta el domingo que viene soy cristiano todo el mundo lo puede ver estoy aquí sentado el domingo entonces si alguien asume que con esto ya es salvo de verdad que está equivocado si nos pastoreamos a nosotros mismos bueno el pastor no sabe nada porque yo soy más inteligente que las escrituras entonces yo ya sé qué camino tengo que seguir no necesito ayuda pastoral pues muy bien si desechamos la palabra predicada que nos habla a la conciencia y al corazón es que vaya a matraca con el sermón siempre está hablando de lo mismo como una vez una persona que venía por aquí no sé si estará en el mundo o en el más allá decía es que aquí siempre habláis de Cristo claro estábamos hablando del evangelio de Juan que solamente habla de Cristo vaya descubrimiento que solamente hablamos de Cristo pues hombre que estás en una iglesia cristiana no vamos a hablar de Mahoma increíble por todo esto Santiago dice que si nuestra mente cuando viene aquí no tiene el propósito de aplicar en su vida lo que escucha se está engañando se está engañando es decir va camino al infierno este es un asunto de la máxima importancia porque Pablo también nos dice en otro lugar en las escrituras que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor no porque la vayamos a perder sino por el gran valor que tiene tenemos que evidenciar lo que Cristo ha hecho en nosotros y por eso tenemos que cuidar el testimonio y andar de acuerdo a la ley fijaos lo que indica también la parábola del sembrador porque allí aparecen cuatro categorías de personas en las que se incluyen todos aquellos que se llaman creyentes y dice el Señor en Lucas 8 a partir del versículo 11 esta es la parábola del sembrador y la explica la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen que bien el evangelio añade el Señor luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven así que hay una labor estratosférica de Satanás para arrancar la palabra del corazón los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero no tienen raíz creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan y la prueba le llega a todo el mundo tarde o temprano tercera categoría la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto yo soy creyente estoy todos los domingos en la iglesia me codeo con los creyentes los frutos que evidencian que estás en orden en cuanto a la ley y al testimonio cero es que es de estos de quienes se está hablando los que oyen que parece que son creyentes pero no hay fruto no hay una evidencia una evidencia de lo que hace el espíritu es decir yo puedo ser muy simpático pero es que era muy simpático cuando no era creyente entonces porque ahora sea creyente siga siendo simpático eso no es una obra del espíritu santo no es que yo esa es mi personalidad independientemente de el espíritu que me haya salvado o si no me ha salvado así que en esto lo tenemos que discernir con bastante notoriedad en el pasado yo era una persona que no soportaba a nadie por obediencia a las escrituras tengo que mostrarme amable con todos esa sí que es una obra del espíritu santo porque iba en contra de mi condición natural y la he tenido que someter esa sí que es una obra del espíritu santo este sí que es un fruto del espíritu así que en el caso anterior no lo era aunque las dos personas sean muy simpáticas ahora una de ellas en el caso anterior seguía siendo simpática y esta otra persona en el caso anterior no lo era pero una vemos que actual espíritu santo porque lucha contra su condición natural del corazón y en vez de ser un antipático es un simpático y la otra persona es que es exactamente lo que hacía pero en el contexto cristiano a muchas de las personas que de forma natural actúan así en eso y en otras áreas se dice uy qué cristianos más buenos que son pero eso es falso por completo porque si fueran impíos estarían haciendo exactamente lo mismo así que el discernimiento en todo esto nos puede ayudar de manera que esta tercera categoría la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra la semilla que cayó en buena tierra estos son los que con un corazón bueno y recto reciben la palabra viva y dan fruto con perseverancia vaya matiz y dan fruto con perseverancia y dan fruto con perseverancia esto implica que hay un compromiso fiel con la fe con la palabra con la iglesia con ser luz y sal allí donde Dios te ha puesto y este es el matiz que expresa el texto estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia no es que dan un fruto y hasta luego no 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 es que su fruto es constante es que se evidencia en todo lo que hacen es por esto en segundo lugar que nos encontramos con la disciplina nuestro segundo punto la disciplina el concepto de disciplina no tiene muy buena aceptación en nuestra sociedad en general la gente piensa que la disciplina es algo del pasado uff esto era de la época de los romanos que eran muy disciplinados los romanos se murieron se murió el imperio y allí se acabó la disciplina bueno quien piense esto también está soñando otros piensan hombre es que estamos en una democracia y cada uno puede hacer lo que quiera efectivamente para el mal puedes hacer lo que quieras pero para el bien ya verás como tienes a todos en contra así que la disciplina no es lo que muchos tienen en la cabeza a esto se le añade en el contexto cristiano que todo se tiene que perdonar porque para eso somos hermanos es decir cualquier persona puede faltar a su deber o ser un estratosférico irresponsable en la iglesia y se asume que se le va a tratar con paciencia y que se le perdonará todo y que en definitiva esa persona que es un irresponsable no le pasará nada porque estamos entre hermanos en la iglesia y entonces todo se perdona como el pastor se va a enfadar conmigo porque soy un irresponsable y no cumplo con lo que digo pues vamos a quien piense así ya le aviso de antemano y los que llevan años en la iglesia lo saben que no te quepa ninguna duda de que si actúas de forma irresponsable el pastor te va a atornillar directamente porque aquí queremos a gente que trabaje que sea eficaz los vagos no los queremos ni creo que en ningún sitio los quieren pero en la iglesia menos aquí no venimos a perder el tiempo ni a soportar a vagos o a respondones ninguno de esto nos gusta Pablo ya dijo que el que no trabaje que no coma y este principio se aplica a muchas otras áreas por eso tenemos un deber de ser responsables en nuestra iglesia igual que debemos ser responsables en nuestra familia esta manera simplona y cobarde que tienen muchos de ver la vida de que todo está permitido desde luego no encaja con la enseñanza bíblica porque cuando un estudia a fondo las escrituras puede ver que se requiere disciplina para todo por eso Pablo dice que tenemos que ejercitarnos en la piedad ejercítate en la piedad dice nuestro texto ejercítate en la piedad que es lo mismo que decir que debemos ser disciplinados con nuestros deberes en otro texto dice Pablo todo aquel que lucha de todo se abstiene fijaos que nos dice todo aquel que lucha de todo se abstiene menos los cristianos que como son buenas personas no tienen que hacer nada ¿no? ¿no? si queremos competir en un equipo de élite sabemos que eso tiene un alto coste en disciplina y todos nuestros deportistas bueno aquí y en todo el mundo no pueden ir donde quieran ni comer lo que quieran ni dormir cuanto quieran no pueden están sometidos a una disciplina porque tienen un propósito están dentro de un equipo y tienen que cumplir unos resultados y esto tiene disciplina severísima los cristianos no es lo que piensan muchos Pablo está haciendo alusión a la preparación física a lo que se encontraba en los atletas cuando querían prepararse para competir fijaos lo que nos dice en 1 Corintios 9 9.24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis estad preparados tenéis que haber disciplinado primeramente vuestra vida estad preparados para competir aunque muchos dicen que lo importante es competir a mi entender lo importante es ganar porque si ya sé que no voy a ganar para qué voy a competir ahora en la salvación no solo uno gana ganamos todos yo tengo la certeza de lo que Cristo me ha dado por eso corro con ímpetu es lo que está diciendo Pablo por eso corro con ímpetu porque sé lo que tengo por delante sé que me espera la corona de la vida sigue diciendo Pablo así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre es decir lo someto a una disciplina severa no la de los católicos que cogen un látigo y se flagelan no, no está hablando de esto sino al deber que tiene delante de Dios para llevar a cabo su misión en este mundo golpeo mi cuerpo y lo ponga en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado tengo que cuidar de mi salvación tengo que transmitir con fidelidad el mensaje y no puedo pasar por alto mi deber mi disciplina ¿cuál es el significado del término disciplina? el diccionario dice que la disciplina es la capacidad para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia para conseguir un bien exige orden para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados soportando las molestias que esto ocasione ¿quién hace una disciplina? ¿quién se somete a la disciplina? y está encantado y disfrutando y cumpliendo los deseos de su corazón nadie toda disciplina lleva un severísimo orden y le duele a la carne pues de esto está hablando Pablo la disciplina comienza con la palabra de Dios por eso se nos dice por eso le decía Pablo a Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia y si observamos bien el último término que Pablo utiliza aquí es para ser instruidos para ser enseñados para ser moldeados para ser capacitados el Espíritu Santo nos proporciona las escrituras mediante las cuales encontramos las armas que necesitamos para la disciplina para disciplinarnos y todo con un propósito actuar de acuerdo a la justicia en la escritura la escritura es un libro de justicia actuar de acuerdo a la voluntad de Dios no siguiendo mis deseos mis intereses no siendo oportunista sino de acuerdo a la justicia debes tomar buena nota para no seguir tu interés ni tus deseos sino lo que es justo si tomas buena nota de esto te evitarás muchos problemas la escritura está para instruirnos en justicia al estudiar las escrituras con un corazón dispuesto y receptivo a la enseñanza el Espíritu se ocupa de darnos argumentos para estar preparados ante la batalla estos son los argumentos que nos presenta el Espíritu nos ayuda para que podamos corregir nuestra conducta nos ayuda a moldear nuestra conciencia y que entonces sirvamos a la justicia unido a esto viene la oración por la que entramos en un contacto más íntimo con nuestro Dios y Padre para suplicar que ese estudio de las escrituras esa meditación de las escrituras sean tomadas por el Espíritu Santo para fortalecernos me alimento de las escrituras suplico la ayuda del Espíritu para que me fortalezca para que abra mi entendimiento para que me ayude a conectar la enseñanza con mi situación particular para que encaje y pueda identificar lo que David identificó cuando Natán le dijo ese hombre eres tú ese hombre eres tú y David no rechazó la acusación ni respondió ni absolutamente nada sabía que él era ese hombre esto nos lleva a que podamos contener nuestros deseos nuestra comodidad y que entonces el Espíritu nos ayude en medio de la ardua batalla que tenemos de aplicarnos la disciplina para que entonces podamos actuar con justicia y la primera disciplina que tenemos que hacer es cuánto tiempo le dedico cada día a mi Señor cuánto tiempo de hecho desde la última vez que prediqué sobre este asunto que es hace dos semanas hice un poco más énfasis en este aspecto cuánto tiempo cada día hemos dedicado al Señor en privado cuánto tiempo tenemos que disciplinarnos cumpliendo con nuestro deber delante de Dios cada día necesitamos apartar ese tiempo concreto para la lectura la meditación y estudio de las escrituras y para orar cada día en privado todos los creyentes que progresan en el camino de santidad son aquellos que se han disciplinado la disciplina empieza aquí mi tiempo con el Señor cualquier falta en esta responsabilidad va a provocar una caída o será objeto de mal testimonio o de atentar contra la ley por eso continuamente decimos la ley y el testimonio ojo con la ley y el testimonio si se atenta contra la ley y contra el testimonio estamos perdidos anda que no lo repetimos veces no podemos olvidar por otra parte quien es nuestro enemigo que siempre está atento para devorarnos siempre no descansa ese sí que tiene disciplina podríamos imitar esto de Satanás su disciplina su constancia su perseverancia su insistencia es por eso que en vez de afrontar nuestro deber con firmeza desistimos por la mañana bueno como me voy a levantar media hora antes para dedicar tiempo al Señor con el sueño que tengo mejor por la tarde llega la tarde que venimos de hacer nuestras actividades y estamos ya más que cansados y decimos bueno es que ahora no es plan porque en fin tengo que preparar la cena de los niños llevarlos al baño cambiar los pañales en fin el que no tenga niños puede decir la misma excusa le vale también y cuántas cosas tengo que hacer con todos los pequeñitos claro cuando termino ya de darles el baño la cena preparar la papilla mejor cuando me vaya a ir a la cama claro cuando te vas a la cama cualquiera se acuerda de que tienes que dedicar un tiempo para meditar estudiar y orar cualquiera se acuerda y si te acuerdas te vas directamente al tercer punto a orar y en la oración no la terminas porque antes de que termines ya te has dormido es un método genial para no hacer nada genial pero eso es ser unos negligentes ese es el término negligentes no podemos hacer esto si queremos crecer si queremos alimentarnos si queremos ser útiles al reino de Cristo quien considerándose creyente vive como si fuera creyente y además se cree que es creyente por algo emocional se está engañando por completo es decir va camino al infierno vosotros creéis que muchos de los que se llaman creyentes no van camino al infierno la mayoría de las iglesias van camino al infierno la mayoría de las personas que están en las iglesias van camino al infierno precisamente porque no tienen en cuenta nada de lo que la enseñanza de las escrituras continuamente reclama no podemos olvidar que la santidad es un proceso que dura toda la vida de manera que un ingrediente necesario para que podamos alimentarnos cada día es lo que estamos exponiendo nuestro plan de estudios diario meditar leer orar lo necesito cada día lo necesito cada día necesito apartar tiempo para Dios todos los días tenemos que integrar en nuestra pauta de conducta un horario concreto para estos deberes y este horario no puede cambiar según mi criterio bueno hoy por la mañana mañana por la tarde pasado por la noche porque cuando uno no tiene una disciplina no haces nada o sea se te olvida de un día para otro no mantienes un ritmo constante y entonces esto es un desastre colosal si tenemos que hacer ejercicio si tenemos que guardar una dieta si tenemos que ir a clase cuando hace 20 años que no hemos ido nos encontramos con el hecho de que vamos a tener muchos fracasos porque hasta que entremos en el rodamiento de bueno ahora tengo que introducirme en esta disciplina este compromiso que he adquirido por mi bien académico por mi bien físico por cualquier otro asunto que mi cuerpo necesite hasta que encontramos el entrar en esa dinámica nos cuesta tiempo pero cuando ese primer periodo pasa lo tenemos integrado en nuestra conducta y ya esto viene de forma natural es decir si no hacemos aquello a lo que ya lo hemos integrado en nuestra conducta ya nos sentimos mal ya las cosas no están en su sitio necesito integrar en mi conducta esas pautas para que pueda funcionar correctamente y a la vez no podemos olvidar en nuestras caídas o en nuestras debilidades no podemos olvidar el aliento que nos da la escritura dice Proverbios 24 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal así que queridos hermanos no es un problema si nos caemos ningún problema porque tenemos el arrepentimiento aquel creyente que es disciplinado caerá muchas veces todos los creyentes podemos caer muchas veces pero el asunto aquí es perseverar perseverar este creyente seguirá suplicando al señor que le ayude y seguirá arrepintiéndose de sus pecados concretos que ya los tiene identificados y entonces podrá tratar con ellos con mayor eficacia porque sabe perfectamente que está tentando contra la ley de Dios y por esa razón va a luchar con más ahínco contra ellos el creyente cae porque sigue siendo pecador pero después de la caída se levanta y prosigue su lucha suplicando la existencia divina y el perdón de sus pecados con verdadero temor en su corazón y con un arrepentimiento sincero sigue en la brecha pero esto no es lo que hace limpio porque cuando tropieza no hay arrepentimiento hay reconocimiento bueno es la frase típica que dicen todos los que están en esta situación que hombre hay que nunca peque así que se justifican para el siguiente pecado pero cuando la escritura utiliza el término Santiago creo que es que hombre hay que nunca peque no lo está diciendo en ese sentido es decir que como todos vamos a pecar pues sigue pecando tranquilamente que ya si eso ya veremos pero aquí el asunto es si hay arrepentimiento no si reconoces que has pecado sino si te arrepientes del pecado y entonces si te arrepientes ¿cuál es el cambio? ¿qué hay? ¿cuál es el cambio que se opera? aunque te vuelvas luego a caer no es problema ¿hay arrepentimiento sincero? ¿hay una profunda determinación delante de Dios para corregir el camino? por causa de ser lo que somos después de la caída estamos en la misma situación que Pablo indica no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago esto no es una excusa para no hacer lo que debemos hacer porque aquí a lo que Pablo se está refiriendo es que cuando mejor comprendamos la santidad de Dios cuando mejor comprendamos la ley revelada de Dios en las escrituras tanto más nos daremos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzarla cuanto más Pablo dice yo no conocería que hay codicia si la ley no dijera no codiciarás porque la ley dice no codiciarás me pilló pero si yo fuera un ignorante de la ley viviría tan tranquilo esto es lo que dice Pablo yo estaba tan tranquilo sin ley imagínate pero resulta que si me leo los diez mandamientos cosa que me debo aprender de memoria si me leo los diez mandamientos y profundizo sobre ellos por cierto que tenemos una serie sobre los diez mandamientos que es interesante escucharla entonces me doy cuenta de la situación en la que estoy y entonces digo como Pablo miserable de mí miserable de mí cuando integramos en nuestra conducta esta íntima relación con Cristo a la que hacemos referencia meditando estudiando y orando esto es lo que nos pone en el camino de santidad entonces ya somos sensibles a la palabra de Dios porque es que estamos trabajando en ella todos los días y entonces nos hacemos expertos tenemos sensibilidad vemos la perfección de la ley de Dios y la justicia de todo lo que nos pide y exige aceptamos el hecho de que sus mandamientos no son gravosos como dice el apóstol Juan sino que son santos justos y buenos como dice Pablo en Romanos 7.12 pero durante todo este proceso vemos también nuestra propia corrupción y nuestras caídas pero tenemos a Cristo nuestro abogado por eso Pablo termina diciendo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro porque me ha sacado de donde estaba me ha dado el don del arrepentimiento y a pesar de mis caídas puedo venir delante de él para suplicar el perdón de los pecados ¿qué es lo que hace la fe? como conclusión la fe viene a tomar para sí el sacrificio perfecto de Cristo los creyentes somos salvos por medio de la fe somos salvos por gracia por medio de la fe Cristo murió por mis pecados es esa fe que me ha hecho sensible a la palabra es esa fe la que me debe llevar a actuar con disciplina no con desidia sino con disciplina es la que me debe someter a la enseñanza es la que me debe llevar a asumir la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia es la que me debe guiar a toda verdad es la que me puede llevar a conectar la enseñanza de la escritura con mi caso concreto es la que me puede ayudar a evitar todo lo que no debo hacer y es la que me va a dar motivaciones para hacer todo aquello que debo en la escritura encontramos argumentos continuos y en esto nos preocupamos desde el púlpito cuando haga todo esto debo recordar con qué disposición del corazón debo hacerlo el salmo 100 dice servid a Jehová con alegría y cuando servimos a Jehová cuando sirven los pastores cuando se suben al púlpito los predicadores cuando se suben al púlpito son ellos únicamente los que sirven a Jehová o todos nosotros independientemente de nuestra edad sexo o capacidad allí donde Dios nos ha puesto podemos servirle pues efectivamente allí donde Dios nos ha puesto los médicos las enfermeras los mecánicos los ingenieros el ama de casa en todos los lugares donde Dios nos ha puesto se nos dice servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo y ese es nuestro deber de la meditación y de nuestro tiempo a solas con Cristo nos nutrimos tenemos una ardua tarea por delante pero Dios no dejará de asistirnos por medio de su palabra y de su espíritu así que tenemos grandes motivaciones por las que el Señor nos va a bendecir abundantemente estamos en un mundo lleno de peligros y más peligros que van a venir no es problema si estamos asidos en Cristo no es problema sabemos que todo depende de su voluntad y que en su voluntad hará lo que quiera hacer nosotros debemos hacer lo que debemos hacer en nuestro caso concreto y el resto que el Señor haga lo que tenga que hacer siempre va a ser para la gloria de su nombre y siempre va a ser para el bien de su pueblo así que estamos tranquilos estamos tranquilos vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos gracias te damos por exponernos una vez más a tu palabra por volver a incidirnos sobre el aspecto tan importante que tenemos para apartar un tiempo en privado con Cristo para meditar en tu palabra en ese tiempo privado para seguir leyendo las escrituras para aprender más textos de memoria para traer todo delante de ti en oración así que te suplicamos que nos ayudes en esta gran necesidad que nos des la motivación correcta para saber asumir la disciplina que esto requiere como hijos tuyos somos siervos tuyos pertenecemos al reino de los cielos y se esperan muchas cosas de aquellos que han conocido la verdad así que te suplicamos que nos sigas dando por medio de tu palabra y de tu espíritu lo que requerimos para traer confianza plena en lo que debemos hacer tener los argumentos claros en nuestra mente de acuerdo a la responsabilidad que pones delante de nosotros y que así podamos servirte con fidelidad en este mundo guíanos en todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos amén